Las lluvias tampoco han terminado de golpear el país. El IDEAM prevé que para este fin de semana habrá crecientes de los ríos andinos en el norte y en la Amazonía, por lo cual se decretaron alertas rojas y naranjas. La presencia de lluvias extremas y tormentas eléctricas, incluso en algunos sectores vingabales organizadas. Tomemos las medidas necesarias. La directora del IDEAM, Yolanda González, advirtió que por el fenómeno de la niña se presentarán crecientes súbitas en ríos y quebradas y ya se registran amenazas de deslizamientos, inundaciones y vendavales, especialmente en el centro del país. En la región andina centro y norte, condiciones propias en la cordillera oriental, la cordillera central y occidental, allí podemos tener esa gran probabilidad de tormentas, de vendavales y de granizadas. En el sur del territorio nacional también se nos han incrementado las precipitaciones en la Amazonia y en el pie de monte amazónico hacia Putumayo y Caquetá. Asegura que por el incremento de lluvias, los ríos Magdalena y Cauca, que atraviesan el país de sur a norte, desde el Huila y el macizo colombiano hasta el Caribe, están recibiendo más aguas de afluentes de la región andina, incrementando rápidamente sus niveles. Ahí es donde hablamos de las alertas rojas y naranjas, de incremento de los niveles de los grandes ríos Magdalena y Cauca. La directora del Instituto de Hidrología y Meteorología identificó las regiones donde los efectos de la niña podrán provocar deslizamientos. Esa amenaza persiste y se incrementa en la región pacífica, en sectores del centro y norte de la región andina, en departamentos que tienen unas condiciones de mayor inestabilidad, como Norte, Santander, Santander, Antioquia, Calda, Rizaralda, en sectores de Cuninamarca y de Boyacá, en cuanto a deslizamientos. Según el IDEAM, durante la primera semana de diciembre se presentarán las precipitaciones más fuertes en la región Caribe.